La sensación, José Luis Mateo Torres, conocido como Luisito, no solamente se dedicó a... Señor, pero uno tiene una responsabilidad grande en esta sociedad, porque a Luisito lo hizo el profesor. Ahora el director le prepara por allá, por Navarrete, ¿eh? Por Navarrete. ¿Verdad? Dice que salude por WhatsApp a quién? A Wellington García Núñez, ¿eh? A Wellington García Núñez. Saludos a Wellington García Núñez, ¿eh? Saludos por ahí, por aquí a Nerolisa Sánchez Bello, alias Lorezo, ¿eh? Y a Ariel Cadena desde Boston, Massachusetts. Saluditos por Instagram. Aquí la gente de TikTok, venimos ahora, mirad, hasta ahora tengo 110 mil. ¿Dónde estamos hoy? 110 mil en TikTok. Por aquí la gente de Facebook, lo de YouTube, ¿eh? Venimos ahora, tranquilo. Sí, porque es mundial, ¿eh? Ya hay. Entonces, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. Espérate, espérate. Ah, que les mande un truquito aquí. Sí, sí, cómo no, cómo no. Ahí estamos. Listo. Bien. Perfecto. Seguimos aquí en TikTok. Bueno, entonces, uno, no solamente nosotros servimos de canal para que muchachos grabaran la producción y siguieran hacia adelante, si no, por ejemplo, si usted observa la orquesta de Omega, si usted observa la orquesta de Omega, y vamos a hacerle un análisis matemático para que la gente sepa que es lo que le estamos hablando, ¿verdad? Sensación como orquesta estructurada, como orquesta estructurada, nació, tuvo varias etapas, varias etapas. Una primera etapa fue 1991, como orquesta, ¿verdad? 1991. Hicimos una parada, después como en el 93, salimos de nuevo. Luego, luego, hicimos otra parada, y en el 2001, en el 2001, salimos ya con un proyecto, con una producción nueva, una producción sonando las radios, la televisión, encendido por todos lados. No solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel de todo Estados Unidos, etc. Entonces ahí, los músicos, los músicos que yo tenía ahí, te voy a mencionar, algunos, Ariel está ahí, que no me deja mentir. El trombonista de Omega, que se llama Tobía, el trombonista de Omega, que se llama Tobía, ese era mi trombonista, antes de irse para Dony Omega, porque yo llegué a Dony Omega, antes de irse para Dony Omega, porque yo paro sensación. La primera trompeta de Omega, que se llama Félix, ese es humilde, un morenito, que ustedes ven ahí, delgadito. Esa era mi trompeta. Esa era mi trompeta, mi primera trompeta. ¿Quiénes no están ya con él? El que era mi pianista, que era Félix, eh, 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 Alex Piano. Ese. ¿Quién no está con Omega? Lenín, mi bajista, que vive en Estados Unidos. ¿Sabes qué es así? ¿Quién no está con él? Te voy a decir que otro más. Bueno, papá Taconga, que vendió aquí de la Avenida de México, que fue el que arrancó con Omega después que salió conmigo. Papá. Y ahí te llevo seis músicos, que eran los músicos de sensación, ahí todavía está, Tobía en el trombón y Félix en la trompeta. eran los músicos de sensación, eso. De manera que hemos servido de canal no solamente para cantante. Mira, por ejemplo, este muchacho fue director de mi agrupación. Nunca había dirigido un grupo. Él era, eh, eh, era un músico que estaba vereado porque todavía no tenía esa fuerza, tú sabes. De hecho, no pudo pasar a ser músico de Omega porque le faltaba la fuerza. Y siempre uno le daba la oportunidad. Eh, se la daba a algunas muchachas que llegaron, como el caso de Audrey, a una trompeta que yo tenía, eh, 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 una muchacha alta, eh, que, que, que era de la capital. Y, y así, y así, le daba oportunidades para que crecieran, para que hicieran lo que le gustaba. Y este, eh, todavía en los momentos actuales está haciendo música, pero fue pro, eh, eh.